muy buenas familias bienvenidos una vez más a su canal de turismo turismo con caribeño nuevamente con ustedes para llevarle las informaciones más recientes que tengo del mundo del turismo en el vídeo de hoy voy a compartir las informaciones que tengo más recientes sobre los suelos a cuba acaban de anunciar algunas aerolíneas que van a cancelar debido a la tormenta esa que está azotando el caribe sus rutas a este destino si estás interesado quedaste hasta el final de este breve resumen que le voy a compartir en este vídeo bien familia como le acaban de anunciar al inicio de este vídeo algunas de las aerolíneas ya están anunciando las cancelaciones de sus rutas a cuba una de ellas es bahama air la cual anunció que cancelará el vuelo a cuba que tenía planificado para este lunes 5 de julio debido a la llegada de la tormenta elsa por el caribe así lo anunció en sus redes sociales la empresa cubana de aeropuertos y servicios aeroportuarios cabe señalar que esta aerolínea vuela hacia la capital de cuba y a nasaúb desde el comienzo del año del 2021 se le establecieron dos frecuencias durante el mes de julio los suelos que tiene esta aerolínea programado a cuba son los días 5 y 19 por el momento la fecha del día 5 ellos están anunciando la cancelación de este vuelo debido a la tormenta el adicional a esto american airlines también es posible que cancele sus vuelos a cuba el día de mañana 5 desde que empezó la trayectoria de elsa por las islas del caribe la compañía american airlines anunció a sus clientes sobre posibles afectaciones a los vuelos programados en algunos destinos como jamaica haití república dominicana y cuba dichas medidas se están tomando debido a la situación que está provocando el paso de la tormenta elsa por el caribe al igual que bahamas air american airlines se une a estas aerolíneas que están anunciando cancelaciones de vuelo se les recomienda a las personas que tienen vuelo con estas aerolíneas ponerse en contacto con sus agencias de viajes o aerolíneas para que le puedan notificar sobre esta situación la verdad es que esta tormenta ha azotado algunas de las rutas que hay programadas en el caribe de esto de verdad que está cambiando lo que es las frecuencias de vuelos familia este fue un breve resumen que me acaba de llegar ahora mismo para que le pueda compartir a ustedes y es la cancelación es de bahamas airs y la posible cancelación también de american airlines si usted quiere más contenido como éste no olvide suscribirse activar la campana de notificaciones para que cuando yo suba un nuevo vídeo usted esté informado con las noticias recientes se despide de ustedes su amigo caribeño recuerden esto es turismo con caribeño nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima y